hola amigos cómo han estado espero que muy bien el día de ayer he realizado la actualización de mi smartphone xiaomi lo he actualizado a la más reciente versión de miui me refiero a miui 12.5.2 este es un redmi note 10 como se estarán dando cuenta y bueno cada vez que realizamos una nueva actualización puede que nuestro teléfono quede algo lento así que es por este motivo que en vídeo voy a mostrarte cómo es que puedes recuperar la velocidad y la fluidez de tu dispositivo xiaomi pues antes te tengo que mostrar que estoy contando con la última versión de miui puedes ver el nuevo centro de control que es ahora totalmente transparente se ve bastante bonito luce bastante elegante y pues bueno una vez mostrado esto ahora sí voy a mostrarte cómo realizar esta optimización para esto nos dirigiremos a configuración luego buscamos la sección llamada aplicaciones una vez en aplicaciones nos dirigiremos hasta administrar aplicaciones una vez aquí esperemos que carguen todas las aplicaciones y aquí vamos a buscar launcher del sistema aquí puedes ver aquí lo aprecias también vemos los megas que pesa mucho ojo aquí seleccionamos launcher del sistema y nos vamos hasta la parte inferior hasta abajo podemos ver la opción limpiar datos seleccionamos tenemos aquí dos opciones borrar todos los datos y limpiar caché seleccionaremos limpiar caché y ahora nos dice borrar caché aceptar con esto ya recuperaríamos más fluidez de nuestro dispositivo pero si tú aún notas que va algo lento pues vamos a repetir el proceso elegiremos otra vez las mismas opciones exactamente las mismas nos dirigiremos a configuración aplicaciones administrar aplicaciones buscamos otra vez launcher del sistema y nos dirigiremos otra vez hasta la parte de abajo y ahora nos indica borrar todos los datos seleccionamos nos indica eliminar todos los datos aceptar y con esto se quedarán borrados todos los datos del launcher del sistema una vez aquí salimos de todas estas opciones absolutamente de todas con esto ya recuperaríamos la fluidez de nuestro dispositivo yo para asegurarme voy a reiniciar voy a reiniciar mi red mi note 10 esto te recomiendo que lo hagas después que hayas hecho este procedimiento y bueno aquí lo tengo otra vez reiniciado ya el dispositivo con esto quedaría mucho más rápido mucho más iría mucho más fluido aquí lo tienes es bastante bonito te repito este centro de control totalmente transparente porque con las anteriores versiones te recomiendo que si tu smartphone va lento luego de la actualización y como puedes apreciar el dispositivo va ahora mucho más fluido te recomiendo que si tu smartphone va lento luego de la actualización pues que hagas este procedimiento que lo pruebes para que puedas recuperar mucho más fluidez en tu dispositivo bueno amigos esto ha sido todo por el presente vídeo espero que te haya gustado que te haya servido y de ser así yo nada más te pido que me regales un like y que te suscribas a mi canal de mi parte esto ha sido todo me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo buena suerte cuídate mucho bye